Salta y vuela hacia un lugar donde toda la magia puede convertirse en realidad. Sueña y camina. Compartirás unos mágicos sueños con un amigo fiel que te acompañará. Pues ha supuesto un cambio esta canción para mí porque la primera del ratón se te pere fue una balada y esta es una canción pop mucho más marchosa con mucho más ritmo que encaja muchísimo mejor con la película que tiene más acción y creo que a los niños de hoy en día y a los jóvenes pues les va más el pop y las canciones marchosas así que yo creo que lo vamos a pasar muy bien. Pues trabajar con Emilio y con Óscar ha sido un auténtico placer. Ha sido un trabajo fácil, divertido, ameno y la canción me parece estupenda, muy adecuada para la película, muy entendedora que va a llegar a todo el mundo y trabajar con ellos ha sido un placer. Son gente con la que se trabaja muy, muy bien. Bueno, yo creo que hemos conseguido una canción potente en pop rock, rompe moldes con lo que antes se había hecho siempre de balada y nos ha costado pues dos o tres meses de estar ahí buscando las melodías y la estructura con Óscar Araujo y desde luego pues ha sido un placer también contar con la voz excepcional y quisera. Salta y vuela hacia un lugar donde toda la magia puede convertirse en realidad sueña y camina compartirás unos mágicos sueños con un amigo fiel que te acompañará Él te mostrará el camino y en tus sueños te guiará Pues mi relación con el ratóncito Pérez cuando era pequeña era fenomenal me traía un montón de cositas, pesetas, 50 pesetas en aquella época que todavía se llevaban así que sí se portó genial conmigo sueños con un amigo fiel que te acompañará Él lleva en su pecho arrimado a su corazón algo que entregará es el regalo a su anfitrión Filmax en la segunda parte también ha querido colaborar con Gisela y nos ha contratado nosotros para hacer la canción y el videoclip en la canción hemos hecho una canción mucho más popera que la anterior contando con la colaboración de Natalia Verdaguer que es una letrista infantil y nos ha ayudado en la letra para que sea más adecuada a los niños en el videoclip pues hemos hecho lo mismo hemos seguido la estética de la película jugando muchísimo con los colores porque la película pues tiene unos estilismos y unos atrechos muy coloridos y lo que hemos intentado es eso, adaptar el videoclip con la película a nivel de imagen ven a volar sueños mágicos, sueños mágicos ven a soñar la magia de tus sueños vivirá ven a volar la magia de tus sueños ven a soñar no 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 no